Venga, hidrocarburos cíclicos. Es cuando el final de uno se une con el principio. Por ejemplo, ciclobutano. El butano tiene cuatro, ¿no? Se pone enlace, enlace, enlace. Y ahora el último va con el primero. Entonces, este le haría en falta. Dos, dos, dos y dos. Más bonito ponerlo así. El ciclo y da una vuelta. Entonces, si esto lo representas así, no te van a adecinar. ¿Vale? ¿Cómo sería el ciclohexano? ¿Borro? El ciclohexano. Como tiene seis, lo voy a poner en un hexágono. Todo unido como buenos amigos. Y a cada uno le harían falta dos, ¿no? Y le puedes poner radical. Por ejemplo, si yo pusiera aquí. A ver cómo te queda con esto. CH3. Claro, aquí le tendría que quitar un hidrógeno, ¿no? Para dejar un enlace libre. Y aquí, por ejemplo. Le tengo que quitar un hidrógeno aquí. CH2, CH3. ¿Esto cómo sería? Tienes que empezar a contar los carbonos por donde tengas de esto más largo. Este es más largo que este. El letil es más largo que metido. Entonces, este sería el uno. Y luego, contar de modo que te queden el mínimo número de carbono entre los dos. Si cuentas por aquí, te queda uno. Pero si cuentas por aquí, te quedan tres. Entonces, irías contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, esto sería el uno etil. Porque tiene dos. Es un radical. Que tiene dos. Tres, metil, ciclohexal. ¿Qué pasa? ¿Bien? Más difícil todavía. ¿Borro? ¿Borro? Se puede poner a los ciclos. También le puede meter doble. Por ejemplo, puedes hacer el ciclopenteno. Sería cinco carbonos. Forma de pentágono. Y ahora tienes que meter un doble enlace. ¿Vale? Por ejemplo, este. Y el resto simple. Este tendría uno, dos, tres. Este habría que ponerle un hidrógeno. A este uno. Y a estos dos. Ciclopenteno. Sí. ¿Qué pasa? Sí, porque es eno. Eno es doble enlace. ¿Cómo? No. Hay uno nomás. Empieza a contar por aquí. Y para acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siempre está en el primero. Siempre se empieza a contar por el primero. Y esto se puede dibujar así. Tú dibujas un pentágono. Y le pones aquí dos rayitos. Eso quiere decir que hay un doble enlace. Y tarda un montón menos en escribirlo. ¿Sí o no? Más difícil todavía. Esto es como el circo. ¿Borro? Uno, tres. Ciclo. Exa. Bien. Uno, dos. Entonces. Yo puedo empezar a contar los dobles enlaces por donde quiera. Por ejemplo, por aquí. Uno, dos, tres. Y el resto sería enlace simple. Se tendría. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Ya está. Y se podría dibujar así. Con uno aquí y otro aquí. Y se podría dibujar así. Gracias.